Así de fácil. Vaya, esto va a costar caro. El precio de la pieza no es nada comparado con todos los demás gastos, como el acero, el molido, el taladro, la perforación y demás operaciones con herramientas mecánicas. Y eso sin contar los costes que representan el tiempo perdido, la mano de obra, el transporte, el papeleo, los gastos de representante y los retrasos en las entregas. En ElectroArc fabricamos máquinas que eliminan los problemas de herramientas y fijadores rotos, permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. Hola, soy Stan Paila. Seguro que en alguna ocasión habremos hablado de sus problemas de rotura de herramientas, pues déjeme mostrarle este vídeo y demostrarle lo fácil que sería solucionar esos problemas. Observemos más de cerca esta broca de tres octavos. Muchas veces se tarda más tiempo en llegar a la máquina que en sacar la herramienta rota y lo mejor de todo, cualquiera puede ponerla en marcha. La preparación es rápida y fácil. Solo hay que apretar los tres botones. La corriente de alimentación de la máquina crea un arco de bajo voltaje que actúa sobre la pieza rota a 500 grados Fahrenheit, una temperatura suficientemente alta para fundir el acero cementado de la herramienta. Mientras la vibración vertical del cabezal actúa en el arco, se bombea el líquido refrigerante del depósito al punto de desintegración. Una descarga térmica pulveriza el acero de la herramienta y miles de diminutas partículas que se llevará consigo el líquido refrigerante. Esta acción se repite 60 veces por segundo, de manera que solo se desintegra el centro de la pieza, dejando las acanaladuras de corte y el núcleo. Lo que ve es una anulación, pero la velocidad es real. En el tiempo que usted ha visto, el macho de tres octavos ha sido extraído en tan solo un minuto y 45 segundos. No está mal, ¿eh? En realidad, mientras el arco funde el acero de la pieza, el electrodo se mantiene lo suficientemente frío como para poder tocarse, por lo que no hay ningún problema con el endurecimiento y el recogido. Por lo demás, la recogida de las acanaladuras de corte y de la parte central es bien sencilla. Con el martillo cónico magnético de ElectroArc, extraemos los trozos rotos en segundos. Como ven, el arco no toca la pieza en ningún momento, de manera que el orificio y las roscas quedan perfectos desde cualquier punto de vista. Así de fácil. Pero, permítame decirle algo más sobre la extracción de piezas rotas. Las operaciones de alineamiento mecánico suelen ser rápidas y no hay necesidad de fijar la pieza a la mesa. Eso es porque hacemos saltar el acero desde la punta del electrodo hueco hasta la herramienta rota, sin tocar nunca la herramienta o la pieza. Al tener el electrodo la mitad de diámetro que la pieza rota, no tenemos que preocuparnos por daños en el orificio, las roscas ni la pieza. La experiencia nos dice que por cada pulgada de acero extraído, la máquina utiliza 3 octavos de pulgada de electrodo de molibdeno. Así pues, 12 pulgadas desintegrarán 35 o 40 piezas. Según este índice de erosión, es fácil calcular la profundidad del orificio. Por ejemplo, digamos que tenemos un macho roto de un cuarto de pulgada en una pieza de tres cuartos de pulgada de una profundidad de una pulgada. Situando el electrodo en la parte superior del macho roto, medimos uno, dos, los tres cuartos de pulgada de profundidad y un cuarto de pulgada para la erosión y fijamos en consecuencia la profundidad máxima. Es así de sencillo. Observe estos ejemplos de cálculos de tiempo. Un macho de un cuarto de pulgada, 6 milímetros, se desintegrará en 60 segundos. Un macho de tres octavos de pulgada, 8 milímetros, en un minuto y 45 segundos. Un macho de media pulgada, 12 milímetros, en sólo dos minutos. Y esto para cualquier tipo de macho, ya sea de acero de alta velocidad, helicoidal, redondo o de tuberías de cualquier tamaño. Por supuesto, las brocas rotas normales salen con la misma facilidad. Normalmente utilizamos un electrodo del 70% del diámetro de la broca. El electrodo desintegrará la red de la herramienta dejando un pequeño núcleo y las acanaladuras del corte. Estas piezas se recogen con el kit magnético ElectroArc. El índice de desintegración es el mismo que el de extracción de machos. Tampoco las herramientas de punta de carburo y de acero de alta velocidad son problema para el desintegrador. Un electrodo del 80% de una espiga rota o de un inyector o pasador cónico rotos desintegra un núcleo por debajo del centro de dichos pasadores. Una vez extraído el núcleo, el tamaño del pasador se reduce lo suficiente para poder sacarse con los dedos, con un martillo, un punzón o simplemente desenroscándolo. Dependiendo de la aplicación y el tamaño del perno o espárragos rotos, existen cuatro formas de extraer el fijador sin dañar la pieza, el orificio o las roscas. Con un electrodo redondo podemos desintegrar para hacer un orificio hasta el tamaño del macho de la broca. Una vez desintegrado y extraído el centro del fijador, podremos sacar las roscas o limpiarlas con un macho inicial si el fijador es de material blando. Si el fijador es duro, B5 o superior, las roscas pueden extraerse con un par de alicates de punta de aguja y desenroscándolo. La desintegración de un orificio hexagonal por el centro del fijador roto le permitirá sacarlo desde atrás con una llave Allen. El electrodo cuadrado le ofrece una mayor superficie de trabajo. Una vez en Nevada, trabajé con uno de esos enormes camiones volquetes 930E. El camión estaba fuera de servicio por culpa de la rotura de tres de las espigas de las ruedas traseras que hacían su utilización poco segura. Con un electrodo de grafito sin núcleo aplicamos la desintegración para hacer un orificio de dos pulgadas y media de profundidad en la espiga de la rueda de uno y un octavo de pulgada. A continuación, con una herramienta de tres cuartos de pulgada, la espiga rota pudo sacarse sin problemas. Todo ello nos llevó 35 minutos y permitió ahorrar al cliente miles de dólares en mantenimiento y tiempo de inactividad. Los electrodos longitudinales se emplean para cortar fijadores por la mitad o en tres o cuatro partes para posibilitar su extracción. Así, el fijador queda colapsado en el centro y fácilmente extraíble del orificio. Hay muchas formas de extraer piezas rotas. Las nuestras son simplemente las fáciles. Para las industrias del petróleo, gas y agua, disponemos de varias máquinas totalmente portátiles para operaciones en aparejos y alrededor de la estación. Nuestra máquina de energía, DCC, desintegra trépanos cortantes compactos de carburo para sacarlos de cabezales portabrocas. Con un electrodo hexagonal aplicamos la desintegración para hacer un orificio de diámetro aproximado al trépano. Una vez sacado el núcleo, las finas paredes que quedan son muy fácilmente extraíbles del cabezal portabrocas. En el sector del acero, se utilizan testigos de sondeo para comprobar la calidad. El desintegrador hace testigos de 5 octavos a una pulgada de diámetro. La utilización de desintegradores de metal obedece a que la pieza o testigo no se calienta lo suficiente como para modificar la estructura del material principal. Cualquier planta de energía, ya sea nuclear o de vapor, se enfrenta constantemente al problema de las piezas de gran dimensión que quedan distorsionadas y atrapadas en sus agujeros. La única forma de deshacerse de esas piezas es mediante la desintegración. Sea cual sea el sector de su actividad, ElectroArc tiene el desintegrador de metal adecuado para su problema. ElectroArc le ofrece 50 modelos para todo tipo de aplicación, ya sea en talleres individuales, fabricación de motores de automóviles, industria aeronáutica, industria papelera, locomoción, equipamiento de vehículos todoterreno, minería, equipamiento agrícola y cualquier otra aplicación. Fundiciones, aparejos marinos, refinerías de petróleo y gas. Para cualquier aplicación especial, nuestro departamento de ingeniería está a disposición de nuestros clientes para diseñar la máquina que necesiten. ElectroArc está estratégicamente situada con dos plantas de fabricación para proporcionarle el mejor servicio. En Ann Arbor, Michigan, se encuentra nuestra sede central, situada en el centro del anillo de fabricación. Desde aquí abastecemos al mercado de Estados Unidos, Canadá, México y Sudamérica. La otra planta está situada en la región centro-oeste de Inglaterra, desde la que servimos al mercado europeo, China, Japón y desde Finlandia a Australia. Nuestras dos instalaciones nos permiten servir de manera inmediata a todo el mundo. ElectroArc es el mayor fabricante de desintegradores de metal del mundo. Nosotros fabricamos las mejores máquinas del mercado, garantizado. Muchas gracias por su atención. Para cualquier pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros por e-mail, teléfono o fax. Para hacer un pedido, puede localizarnos en cualquiera de nuestras oficinas. Y si desea información sobre cualquier otra cuestión, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.